Hola, ¿qué tal? Hoy veremos la fiebre de Laut en Brasil, en especial en la ciudad de Sao Paulo. Una fiebre que se ve tanto dentro del estadio como fuera del estadio. Desde arengas y barras dentro del estadio, hasta un Burger King dedicado a Laut en la Avenida Paulista. Bueno, el primer partido del día era Eretix vs. Egi, al cual llegamos tarde para las últimas rondas y lamentablemente perdió Eretix el equipo de Mixwell. Aún así, a la salida del equipo de Eretix me pude encontrar con Mixwell y le di un regalo, un polo de Perú, el cual lo he usado en su último vlog y me siento muy agradecido con él por ser tan crack. El siguiente partido era el de Meta en Brasil vs. Tólon Esports. Lamentablemente perdió el equipo local, pero la hinchada se hacía anotar. El apoyo era tanto que hasta el gimnasio temblaba. Cada kill la festejaban, cada clutch lo festejaban. Se sentía como un partido de fútbol, toda la gente gritando y eufórica y emocionada por su equipo. Ya con la derrota del equipo local, las personas de dentro del gimnasio empezaron a salir, a tomar un descanso, a beber algo. Todo estaba repleto. Muy contrario a los anteriores dos días, ya que la gente se quejaba de que no había mucho público. Entre el 80 al 90% vestía una camiseta de la O.T. Se notaba que este equipo era como su selección de fútbol. Luego llegó el momento de la entrada del equipo ELOT. Miren como los recibían. Asimismo me encontré en Muris, dando autógrafos y tomando esa foto con sus fans. Jugador de Made in Brasil. Esto a poco tiempo que empieza el partido de ELOT. Cabe recalcar que había una gran cola esperando su turno. Ya estaba por empezar el partido ELOT, así que les dejo unas tomas de cómo se vivió todo el partido. ¡Vamos! ¡Vamos! Y esta fue la última ronda donde todo el gimnasio de Ibirapuera festejó. Mientras me estaba retirando, me encontré con gente celebrando la victoria. Y bueno, ¿a dónde me fui, dirán? Pues me fui a la casa de ELOT en Burger King. Este local queda en el cruce de la avenida Paulista con Brigadeiro Luz Antonio. Desde el momento que va a ser local hasta el baño, todo está ambientado con la temática de ELOT. Cuentan con luces neón verde en todas partes, así como el logo de ELOT en las paredes. Afuera hay un banner gigante de algunos jugadores de ELOT. Asimismo, toda la escalera tiene letras acerca de ELOT, y al final de subir el segundo piso, encuentro su mural con el lema de ELOT. Entre las cosas curiosas que puede encontrar, vi que habían camisetas de ELOT en ciertas partes de las paredes. La blanca y la negra, las cuales están muy hermosas y quiero comprármelas. Asimismo, había una pantalla gigante con imágenes, videos de ELOT, en el cual pasaban sus torfeos, sus campeonatos, etc, etc, etc. Yo me pedí el combo de ELOT Stacker, el cual cuesta aproximadamente unos 6,5 dólares. Cuenta papas, hamburguesa y un vaso recargable, el cual te da la un vacío y tú puedes recargarlo automáticamente, personalmente, ahí, según la bebida que tú quieres. Ya por terminar el día, empezó a llover de una manera maldita, parecía un diluvio, así que, tocaba mojarse, ¿no? Ya por último, me tocaba caminar a casa, así que, un resumen de todo el día. Lamentablemente, hoy perdieron dos grandes equipos, los cuales son Meet en Brasil y Heretics, y lamentamos mucho eso. Asimismo, vimos que la fanaticada en Brasil, entre los esports y especialmente en Valoran, es enorme, gigante y majestuosa. Eso es todo, y nos vemos en el siguiente video con alguna que otra sorpresa, a ver qué nos prepara este UST Lock-In. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!